Comienzan a prepararse. Partieron Cheison Celebre por los palos en la delantera, igualo por el centro, Atitud, sacando ventajas. Segundo Cheison Celebre, el tercero para Tambor de Guerra, pasa al segundo en el cuarto de la firma, quinto por fuera, voy por Torrencia. En el sexto lugar, están en buena. Recién sale del cajón, Yabatabató. Y también salió recién Pamplepe. Segundo Cheison Celebre, girando la curva de los mil metros, Atitud de la delantera, segundo a cabeza, Tambor de Guerra, tercero a dos, Cheison Celebre. Cuarto, doy la firma, voy por Torrencia, pasa al tercero. En el sexto, están en buena. Lejos vienen Pamplepe con Yabatabató. Comienzan a girar la curva final. Atitud de la delantera, segundo, Tambor de Guerra. Tercero, doy la firma, cuarto, voy por Torrencia, quinto Cheison Celebre. Sexto lugar, Estambuena, al entrar a tierra derecha. Igualando Tambor de Guerra, Atitud sigue la delantera, segundo, Tambor de Guerra. En el tercero, Cheison Celebre, doy la firma en el tercero. Y en el cuarto, Estambuena, estos acortan distancia. Segundo y tercer lugar, efectivamente, últimos 200. Doy la firma, pasó al primero, ahora Estambuena, toma la delantera. Segundo, Doy la firma, tercero, Atitud. Cuarto, Cheison Celebre. Cien metros finales en el quinto, voy por Torrencia. Estambuena, sacando ventaja de tres cuerpos. Segundo, Doy la firma, Estambuena, fácil y gana Estambuena. Segundo, Doy la firma, el tercero, Atitud. Cuarto, Cheison Celebre. En el quinto, voy por Torrencia. Sexto lugar, Tambor de Guerra. No tomamos en cuenta, Jabba, Jabba, Du, Bumblebee. Salieron desmejorados.